Muy buenos días, apreciados padres de familia, queridos niños, reciban un fraterno y cálido saludo de bienvenida a esta ceremonia. A nombre de la señora rectora Gloria Bernal, hermana Trinidad Duque, hermana Angélica Guevara, señores coordinadores, padres de familia, los titulares del ciclo y por supuesto de todos los profesores que orientamos el proceso de los estudiantes de este ciclo 1, transición primero y segundo. Me complace darles la más cordial bienvenida a este sencillo acto de graduación para los niños de transición y clausura del año escolar a los niños de primero y segundo. Para quienes pido un gran aplauso. Hoy, 27 de noviembre del 2020, nuestro colegio se viste de gala porque seremos testigos del trabajo que ustedes y nosotros realizamos bajo la estrategia Aprende en Casa, la cual ha sido un reto para todos. Hoy culmina una etapa de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo de trabajo en familia. Doy la palabra al profesor Ramiro Bardales, quien será nuestro maestro de ceremonia. Bienvenidos. Buenos días, familia Consolata. Sean todos bienvenidos. Este es el programa que hemos preparado con tanto cariño para esta ceremonia de clausura 2020. Primero, recibimiento de graduandos y sus familias. Segundo, oración a cargo de los estudiantes de transición y primero. Tercero, acto protoculario, himnos nacional y del colegio, interpretado por los estudiantes de ciclo 1. Cuarto, palabras de la señora rectora Gloria Glenn Bernal Molina. Quinta, entrega de diplomas. Sexto, poema La Luna a cargo de transición. Séptimo, entrega de distinciones especiales. Octavo, pequeños trovadores a cargo del grado primero. Noveno, palabras de la señora Rugmeria Escalona y Juan Carlos Morales, representantes de los padres de transición. Décimo, el erizo Eric en Cuentolandia, representado por el grado segundo. Décimo primero, presentación de Best Animal Team por los niños de transición y primero. Décimo segundo, Ya lloviendo está, canción de ciclo 1. Décimo tercero, marcha final, muestra de ciclo 1. Primero, recibimiento de graduandos y sus familias. Hoy es un día en el cual nuestros estudiantes de transición culminan una etapa de formación y aprendizaje. Recibamos a nuestros graduandos y sus familias. Damos la bienvenida a Valeria y Samantha Avellaneda Sánchez y su familia. A María Laura Morales Estalona y su familia. A Gabriela Real Contreras y su familia. Demosle un fuerte aplauso virtual a nuestros graduandos. Segundo, Oración. Este es un tiempo en el que tenemos que unirnos con Dios, reflejar en nuestro corazón el amor infinito del Padre. Compartamos este tiempo con Dios. ¡Qué alegría poder experimentar el amor de Dios a través de la inocencia de los niños! Saber que Él está ahí siempre con nosotros y que en todo momento, Él nos guarda. Quiero que no se olviden de estas palabras. De la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Así que te invito a que cierres un momento tus ojos, pienses en Dios y te unas a su corazón diciendo, Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas este año. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Te doy gracias, Señor, por la comunidad con Jalata. Bendice a mis compañeros, a mis profesores y a todos los libros del colegio. Te rogamos, Señor, por las cosas. Gracias, Diosito, por la naturaleza. Te doy gracias, Señor, por las mascotas. Gracias, Señor, por que estemos muy bien. Te doy gracias, Señor, por la vida. Señor, te doy gracias por tu letra y el hosteano. Te doy gracias, Señor, por nuestro barrio. Te doy gracias, Señor, por nuestras familias. Te doy gracias, Señor, por mis compañeros. Madre y abogada mía, no permitas que te ofenda en este día. Si tú sientes en tu marrullo y no sabes qué es, es un ángel que le canto, que no adores, para dejar de nuestras oraciones a Dios. Y sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que nuestros son más grandes que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Y sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no adores, para dejar de nuestras oraciones a Dios. Y sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no adores, para dejar de nuestras oraciones. Y sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no adores, para dejar de nuestras oraciones. Y sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no adores, para dejar de nuestras oraciones a Dios. 3. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 3. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 3. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 3. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 3. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 4. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 3. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 4. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 4. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 5. Himnos, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. 5. Letra, connections, Colombia y del Colegio, a cargo de los estudiantes de ciclo 1, dirigido por el profesor Raúl Mota. ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, parece en el aire un quinque. La fui más pequeña, al arco al taller. Pero hoy es más grande, pero una a la vez. Linda lunita ilumina el portón. Y en la habitación, ven a dar resplandor. Alumbra el juguete, no sé dónde está. Siempre adoro mirarte. Radiante es tu faz. Muy cerca de ti, hay una crellita. Tal vez muy feliz, es como tu hijita. La luna está allá, brillando se ve. ¡Oh madre, parece que una luna esplandece! ¡Oh, no! 7. Entrega de distinciones Se realiza un reconocimiento a algunos estudiantes que se destacaron por los diferentes aspectos académicos y convivenciales. Estos reconocimientos se dividen en Mérito al espíritu misionero, al estudiante que se destaca por la vivencia de los valores a la mañana. Bueno, Ramiro, conozcamos nuestros alumnos que han recibido el Mérito al Espíritu Misionero 2020. De transición, María Laura Morales Escalora. Grado primero, María Paula Haya Mayorga. Grado segundo, Salomé Prieto María. Un fuerte aplauso para nuestros alumnos que se han destacado por su misionalidad. Dios los bendiga. Mérito al esfuerzo y superación al estudiante que superó dificultades en sus desempeños. Sí, Ramiro, los siguientes son los estudiantes que se destacaron por su esfuerzo y superación. Grado transición, Martín Farra Pulido. Grado primero, Tomás Uceche Rodríguez. Grado segundo, Gabriel Julián Díaz Carpeta. Un aplauso para nuestros chicos de hoy. Mérito a la convivencia. Otorgado al estudiante que con sus acciones demuestra un excelente proceso socio-afectivo y aportó al proceso convivencial de sus compañeros. Gracias, Ramiro. Y quienes reciben nuestro mérito a la convivencia 2020 son Transición, Gabriela Real Contreras. Primero, Santiago Alfredo Bernal Gutiérrez. Segundo, Eileen Mariana Ballesteros Torres. Brindemos un fuerte aplauso a nuestros estudiantes y a los señores creadores al mérito a la convivencia 2020. Mérito a la excelencia académica. Al estudiante que se destacó por su óptimo desempeño académico. Claro que sí, profesor Ramiro. Y las excelencias académicas de este año 2020 son Transición, Valerí Samanta Avellaneda Sánchez. Primero, Salomé Quintero Acosta. Segundo, Samuel Gutiérrez Salazar. Brindémosles un fuerte aplauso a nuestras excelencias académicas 2020. Mérito a la excelencia consulada. Otorgado al estudiante que se ha destacado como una persona íntegra durante cada periodo. Gracias, Ramiro. Los siguientes son los estudiantes que merecen un reconocimiento público por el mérito a la excelencia consulada. En grado Transición, María Laura Morales Escalona. Grado primero, Nicolás David Medina Piñeros. Grado segundo, María Teresa Morales Escalona. Brindemos un fuerte aplauso a nuestras excelencias consulares. Octavo, pequeños trovadores a cargo del grado primero bajo la dirección del docente Jason López. Hola, el día de hoy, el grado primero les ha organizado un pequeño acto cultural y con ustedes, pequeños trovadores. A la familia consolata les dedico estas lindas coplas que con cariño ciclo 1 hoy les canta. ¡Mole, trapiche, mole, mole, pues si sos tan guapo que la hornilla tiene lena y el fondo quiere guadabo! Desde el punto, ¿qué te dedica a mi corazón? ¡Qué bonita piedecita para dar mi profesor! ¡Tené un cuartillo de chicha! ¡En Totuma te maneja! ¡Yo no lo hago por la chicha, sino por la muchareja! ¡Que en la vida hay felices pilares que tú debes seguir! ¡Siempre, siempre, respeto y que tu vida sea feliz! Desde el punto que te vi, te dije a mi corazón, ¡qué bonita piedecita para darme un tropezor! La caña por ser la caña, también tiene su dolor, si la meten al trafiche, le parte mi corazón. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe su autor. ¡Puérdame, espetame, espetame! ¡Déjame coger las palmas, espetame, espetame, espetame! ¡Déjame dormir! ¡Dito, entre tu brazo y espetame! Sus ojos son dos gorosos, su nariz es una olleta, tu boca es una manta rabia, sus orejas son dos chancletas. Allá arriba que el alto hay un pozo lleno de agua clara, a donde la bebé se baña, los piejecitos y la cara. En la casilla de Pinocho todos cuentan hasta ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estos cantos que cantamos, que es que llaman flores mal allá, nombres tan raros que ponen esos señores. Rata que, rata que pilla el gato, rata que te pillarás, por goloso y atrevido, el gato te cazará. Música Al pasar por tu ventana me tiraste un limón, ya no me tires otro que me siri un chichón. El gato sin botas, de puro goloso, amaneció enfermo de un mal doloroso Si te sientes muy malito o te ataca algún dolor, pide mamita que te llegue a visitar al doctor Cuatro patas tiene el perro y cuatro tiene la liebre y cuatro tiene la cama donde mi niño duerme A las tres de la mañana escuché a un niño picado, caminando a su cuchillo Hay tan hermosas, me gustan hermosas, pero son hermosas, porque son hermosas Mi amiga se fue de viaje a un hermoso lugar En su gran equipaje llevó mi amistad a una Tus ojos morenos se parecen a ti, porque pestañean como un colibrí Mi vaca le queda y el piso le queda, por la mañanita que linda es Al marinero en la mar nunca le falta una pena O se le tuece el timón o se le rompe la vela Colores y más colores Colores de renguilillas Para que empintes el jugo de la naranja y la piña ¿Qué te parece? Rufina Lo que me hizo este, lo que hizo este muchacho Lo mandé a buscar una chiva y me trajo un chivo macho Señora, me dan un palo, porque vengo en el canal Después se lo paga cuando la raja y su pluma Y la caña con cerco A mis estudiantes de ciclo 1 expresar que feliz los quiero Y que a la Virgen Consolata en mis oraciones los encomiendo Noveno Palabras del representante de los padres de transición Familia Morales Escalón Como todos sabemos, hoy hemos tenido un año difícil Por la situación de pandemia que hemos tenido que afrontar Y el ámbito educativo ha sido uno de los, entre otros, más golpeados También por esta situación de pandemia Todos hemos tenido que aportar en esta situación Y hemos tenido que desacomodarnos en cierto sentido De las prácticas que habitualmente estamos acostumbrados Los niños también han tenido que afrontar o padecer parte de esta situación Por todo ello, creemos que vale la pena reconocer el esfuerzo que todos hemos ido realizando Especialmente queremos agradecer, en este sentido, la contribución de los directivos del colegio Por mantener los estándares de calidad del colegio de la Consolata A pesar de toda la situación que hemos tenido que afrontar Creemos que siempre se han buscado mecanismos para intentar mantener en los estándares Que habitualmente tenía el colegio Queremos agradecer a las hermanas misioneras Por contribuir conjuntamente con los docentes En asegurar y mantener ese espíritu católico del colegio Que todos los padres anhelamos también que se mantenga Eso lo hemos visto que a lo largo de todas las sesiones virtuales que se han tenido Pues se ha mantenido Queremos agradecer también especialmente a los docentes de grados Transición I y II Que nos constan que han tenido un papel importantísimo Dedicando muchas horas de su trabajo A reinventar su práctica pedagógica Como asimilando una tecnología que no era fácil para ninguno Ni para los padres, ni para ellos tampoco Y han sabido también adaptar esas nuevas tecnologías Al ámbito que nos ha tocado vivir Queremos agradecer también por tanto Muy especialmente a los padres de familia Que han tenido que adaptarse a esa nueva situación Dedicando muchísimas horas en la atención de sus hijos En un trabajo que ha sido de la mano con los docentes Yo creo que los padres también Dentro de ese trajinar que nos ha tocado Pues hemos valorado mucho más también La labor que hacen los docentes en la atención de nuestros niños Y finalmente queremos agradecer a todos nuestros niños Que han sido realmente muy valientes Dándolo lo mejor de sí En esta situación difícil Donde ellos también han tenido que sacrificar Esa natural necesidad de convivencia con sus otros amigos Y han tenido que también adaptarse a esas nuevas tecnologías Y también acostumbrarse Entre comillas A mantener una convivencia natural En un entorno que no era familiar para ellos Por todo ello yo creo que todos tenemos que agradecer Esta situación de pandemia Y yo creería que ese cultivo Ese espíritu de agradecimiento Nos hace crecer a todos El agradecimiento es propio De corazones bondadosos Muchas gracias Décimo El erizo Eric Encuentlán A cargo de los grados segundo Bajo la dirección de la docente Katherine Barbosa Muchas gracias A continuación nos invitamos a ver Esta linda historia Que dramatizarán los estudiantes del lado segundo Donde nos mostrarán una vez más Sus habilidades comunicativas Artísticas y creativas Hola mis queridos amiguitos ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con el señor Pibody Saluda señor Pibody Saluda señor Pibody Saluda ¿Quién nos va a llevar en un viaje en el tiempo? Para mostrar una linda historia Que sucedió hace muchos años Con los animales de la cepa ¿Preparados? Vamos señor Pibody En una selva muy bonita vivían muchos animales Vivían felices y en agonía Porque entre ellos había una gran amistad Todo era un paseo y armonía Hasta que un día vieron a un animal Que nunca habían visto en su vida Pues este casi nunca salía a pasear por la selva Porque tenía mucho miedo De que todos se burlaran de su apariencia Era un gran herido Llamado él Muy bello pero muy fin En ese momento cuando él decidió salir Algunos se quedaron asombrados Otros pensativos y otros atornados Uy pero que animal tan feo No debería ni siquiera existir Uy si Salerse un alambra de luz Al escuchar estos comentarios tan tristes Erick se fue llorando a su casa Tengo una idea Voy a hacer un concurso para que todos Alcanzan sus talentos Todos estaban emocionados con el gracia Pero lo que no sabían Era que la señora Liebre había invitado a Erick Erick se presentaría al final del concurso Pues será una sorpresa para el final del evento Por fin llegó este día tan esperado Todos estaban felices y emocionados por participar Y la señora Jirafa usó su talento para bailar La Jirafa se pasea con sus manchas La Jirafa con sus manchas La señora Osa usó su talento para dibujar La señora Osa usó su talento para dibujar La señora Osa usó su talento para dibujar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Así, uno a uno Hasta que todos pasaron Entonces, la señora Liebre presentó a Erick Señoras y señores Con ustedes, el gran Erick Yo soy un total silencio Que haría el erizo Uno de vos ya Durante él Soy el erizo Erick Y mi talento es cantar Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo o en el mar Un diamante celestial Brilla y brilla de verdad Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo o en el mar Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo o en el mar Todos fascinados y asombrados Comenzaron a gritar y aplaudir Realmente quedaron impresionados Con el gran talento del erizo Y así, todos comprendieron Que no se debe juzgar Ni discriminar a nadie Por su apariencia Pues la belleza Se lleva dentro de nuestro interior Y colorín colorado Este lindo vuelto Se ha acabado Bueno amiguitos Espero que les haya gustado Hasta la próxima Décimo primero Presentación de Best Animal Team A cargo de Transición y Primero Bajo la dirección de la docente Jessica Vargas Hi guys, I am your English teacher Jessica Vargas This presentation is about a competition between wild animals Ok, enjoy it The best animal team In the savannah There are two groups of animals Who wants to win a competition About the best animal team And lead all the kingdom Oceans, air and land The first group is the lions team I want to know your characteristics I want to listen to you Because I am the king of the savannah I am wild animal I am come see during the infants I have got big ten And I am a hunter I am tall And I can see all I am a great washer What are you doing this? I live in the ocean A wind can lead to earth You are worried You don't understand A group is the best thing we can To them For example Me, I am huge And small I am the best forest animal Don't be coward I can show that we are the best thing I can change the color of my skin But the other team Has got amazing animals The second team Is more relaxing and lovely Talking to each other Elephants team says Welcome to the best group And now you are amazing animals But I need to introduce yourself And get two girls For winning this competition I promise to the best leader I am so funny And I love killing In a place Goodbye to boring moments Give life a spoon I am a relaxed bear I can have got a good relation With humans I have got a warm food I am the biggest animal In the sea In the sea All people Love me Because I am Smart And cute I can have a tournament I can pass As a parent group I am The bird Forest Animal I can Ranch Farm And Be The Girax Give Give Keeps My Little Toy I am A nice Animal I am An excellent Jumper I love Water And We are The Hernandez I am A nice Animal I am An excellent Jumper I love water We are Simple words You are my creation And all of you Have got amazing qualities And it is not for competition It is because all of you Have got a role in the earth Feeling empathy With all people around you It is the best way to be better Elephant and lion Shake your hands And we'll be good leaders Decimo segundo Canción Ya lloviendo Está A cargo Del ciclo 1 Bajo la dirección Del profesor Raúl Mota Queridos padres De familia Es para mi Un honor Poder compartir Con ustedes El trabajo Y el esfuerzo De sus niños De nuestros estudiantes Cada uno Puso su granito De arena Para hacer De una canción Sencilla Una maravillosa obra Con ustedes Los estudiantes Del colegio Hermanas Misioneras De la Consolata Gracias De la Consolata 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 ¡Gracias! 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 Decimo tercero Muestra ciclo 1 Marcha final Queridos niños de ciclo 1, esfuércese siempre No olviden que su mejor herramienta para enfrentar esta nueva realidad Es el autocuidado, el estudio, la dedicación y el compromiso Adaptarnos no fue fácil Pero ustedes junto a sus familias Demostraron una vez más Que el trabajo en equipo vence cualquier barrera Gracias por llenarnos de tanto cariño De sus sonrisas Su creatividad Dios y la Virgen Consolata nos sigan protegiendo y acompañando Los queremos muchísimo Agradecemos a todos los asistentes Su presencia en este acto Muy importante para nuestros estudiantes y los procesos de nuestro colegio Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021 Dios los bendiga Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y año nuevo feliz Feliz Navidad a todos 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 Feliz Navidad a todos